¿Cómo están amigos de YouTube canal, señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera de Pumas. Estamos de regreso para la Copa Latina. Estamos ya en esta, pues en semifinales. Y visitaremos el Azteca en semifinales de la Copa Latina. Que a mi parecer es como la Copa Libertadores, ¿no? Es una Copa Latinoamericana. Se siente, respiras contra equipos argentinos, contra equipos brasileños, ¿no? Lo único que no compite son contra los de la MLS. Pero bueno, aquí tenemos al Junior de Barranquilla que perdió contra el River Plate. Y pasó a semifinales. El San Lorenzo venció a Lanús 3 por 0. El América le ganó a Boca Juniors 2 a 1. Y nosotros vencimos al Sao Paulo de Brasil 3 a 1. Así que hay semifinal mexicana. Alguno de nosotros se tendrá que eliminar y no llegará a la final. Este va a ser nuestro equipo, 4-4-2. Cabrera, Rivas, Alaniz, Aguirre, Díaz, Sosa, Pizarro, Tocni, Vega y Castillo en la delantera. Así que bueno, pues ya vamos al Estadio Azteca. Queremos llegar a la final. Queremos despedir esta serie ganando la gran final de la Copa Latina. Así que bueno, vamos contra el América. Amigos, pues estamos en el glorioso Estadio Azteca América contra Pumas. Primero visitamos el Azteca. Y se viene un partido bueno, ¿no? En lo que inician acá las alineaciones y todo eso. Quiero mandar un saludo a Julio César Sánchez Domínguez. A Dani Rivera, a Francisco Amaya, a Frankie de Pro, a José Alfredo Jiménez López. Por ahí a Oreo Games. Y pues nada más. A Daniel Rivera que también lo está por ahí. A Ángel Pacheco que también siempre está. Felipe DBS, Primos Unidos FC. Todos los que siempre están en el video. Muchas gracias. Y pues ahora sí, toca enfocarnos en el partido. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Tenemos a jugadores experimentados. Jugadores con los que queremos ganar. Precisamente hoy se juega la ida de la final de Conca Champions. En la América, digo, en la Chivas se enfrentarán al Toronto FC. Y ojo, que no nos van a poner las alineaciones. Me parece ser que me las salté. Y está Ibargüen, el chino Romero, Diego Lainez, Rodríguez, Uribe, Guerrero, Osmar Mares, Bruno Valdés, Edson Álvarez, Colula y Marchesin. No es un equipo fuerte, ¿eh? No es para nada un equipo tan fuerte como si tuviera a Mateo Uribe, a qué otro jugador, ¿no? Por ahí también ya hasta se me olvidó, ¿no? Aguido Rodríguez. Puede ser que se me hubiera complicado un poquito más. Pero bueno, hoy iniciamos contra el América. Queremos ganar, pues, fuera de casa para así tener una ventaja. Me parece que hay todavía el resultado de visitante. Así que si sacamos un buen resultado hoy, puede ser el hecatombe para el América. Y ojo, por ahí viene Pizarro, se quita al primero, toca con Nico Castillo. Marchesin atrás, perfecto, tapa bien el disparo, salva bien a su equipo. Ahora, ojo con esta jugada que Vega toca ahora para Sosa que mete el disparo. Solito, gol al minuto 8, gol de los Pumas. Estamos, ¡ah, qué bonito, qué bonito! Acaba de meter un golazazo este jugador Ismael Sosa. Sin poquito, ¿eh? Con poquito acabamos de meter un golazo, un golazo. Pues ni hablar, no queda más que decir. El gol lo dice todo. El minuto 9 ya vamos ganando 1 por 0. Este América no nos está dando ni complicaciones. Pues solamente nos toca mejorar, seguir buscando más golecitos y vencer al América en el Estadio Azteca. Imagínense, para ponerle la cereza al pastel, ganamos contra el América y en el Azteca. Una cosa tremenda. Y ojo por aquí Rodolfo Pizarro, fuera del área, mete el disparo, pega en el travesaño. Y ahora Alexis Vega se pierde la jugada. Alexis Vega ha estado muy mal en esta eliminatoria de Copa Latina. Pero la que se acaba de perder, Pizarro, pegó precisamente en el triángulo del ángulo de la portería de Agustín Marchesin. Nos quedamos cerca y ahora ojo con esta jugada. Recibe bien el pase. Le acaba volando. Se acaban ahora ellos perdiendo la posibilidad. Qué error, ¿eh? Qué error. Ni siquiera tuvo dirección a portería. Se acaban de equivocar. El América deja ir a una oportunidad. Y ahora es bonito decir que el que perdona pierde y podemos aprovecharlo nosotros. 35 minutos, seguimos ganando 1 por 0. Y ojo, uy, qué jugada solito. Entra al área Marcelo Díaz. Mete el disparo, le pega a un defensor del América. El centro es perfecto. Al pie, nunca me imaginé que entrara solito y metemos el 2 por 0. Pero somos superiores, ¿eh? Creo que somos, me atrevería a decir, ya el mejor equipo de Latinoamérica. Vean ahí, pegan a Agustín Marchesin. Y después me parece que es el mismo defensor el que acaba empujando el balón a su portería. El número 8 no pudo hacer mucho. Me parece que se lo van a marcar. Mateo Zuribe mete un autogol. Ni siquiera lo vi, pensé que ni siquiera estaba jugando. Pero ahora acaba de meter un gol hacia nuestra puerta. Estamos ganando ya 2 por 0 fuera de casa al 38. Muy, muchas acciones. Y el América no sabe responder ante esta situación. Está perdiendo en casa. No está metiendo ni las manos. Y ojo, uy, en el tiro de esquina mete al 49 ya en el segundo tiempo. Qué golazo. Entró solo el 2 a 1. Ibargüen me parece que es, qué cabezazo, ¿eh? Ni siquiera, parecía una jugada ensayada del América. Vamos a ver ahorita en el tiro de esquina cómo la jugada viene. Pum, entra solo. Se mueve todo. Se quedan parados. Me parece que es Alaniz. Todo mundo ve cómo pasa Ibargüen solito. Ya mete el primer gol en Copa Latina para este jugador colombiano, me parece que es. Y estamos ya teniendo problemitas. Nos meten el primer gol 2 a 1. Que, pues, ahora sí complica las cositas un poquito. Ahora viene Alexis Vega. Buen disparo. Marchesin lo ataja. Intentó, va a salir Lainez. Me parece que va a entrar Cecilio Domínguez. Exactamente. Ahora casi nosotros igualamos la jugada. Pero bueno, perdimos el balón. No, lo gana al final. Mete el disparo. Tenemos otro tiro de esquina. El América está defendiendo bien estos últimos balones. El cabezazo entra solo. No gana bien el balón. Acabamos perdiéndolo. Pero bueno, se nos acaba de ir una oportunidad. 2 a 1. El partido, pues, lo seguimos ganando. Pero ahora por menos ventaja. Y ojo que ahora entra solo ahí. Y Pizarro que se quita el primero. Toca para atrás Alexis Vega. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar a Alexis Vega. Y vamos a poner a Sosa de delantero central. Qué mal ha estado jugando. Vamos a poner a Asprilla. Vamos a cambiar de lado a estos jugadores. Y en medio centro ofensivo. Vamos a meter a Vadillo. Que Pizarro se fue amonestado. Y no queremos perderlo para la vuelta de la semifinal. Tres cambios. Ahora se viene Brian Lozano. Sale Andrés Ibargüen. Nosotros nos vamos con todo. Qué mal. Qué jugada. Qué fallo. Acaba de cometer Alexis Vega. Era el 3-1 al minuto 69. Lo que se acaba de perder. Y ojo que ahora Ismael Sosa entra solo al área. Tiene para tocar con Vadillo. Que entra solito. Mete el disparo. Y ahora sí este no falla. Y qué jugadores. Qué jugadores. Acabamos de armar entre Vadillo y Sosa como delantero central. Me gustó. Me gustó ahí. Qué jugada. Vean. Nada más avanza. Toca el balón ahí. Y solito define. Imposible para Agustín Marchesin. Tres a uno. Álvaro Vadillo. Entra y mete gol. Tres a uno. Fuera de casa. En semifinales. El América no es rival para nosotros. Estamos ganándole sencillo. Nada más faltará en Ciudad Universitaria. Pues el mero trámite. Bueno no. Quién sabe. En el fútbol no está nada escrito. Pero me parece que este partido aquí ya se quedó así. A menos de que nosotros metamos otro gol. Estamos dominando completamente al América en el Estadio Azteca. Se acabó el primer partido. El partido de ida. La semifinal. La primerita. Y vencimos tres a uno ahí. Dominamos completamente al América. Se abrazan todos. Saben que hicieron un mal partido los del América. Dominamos completamente. Creo que si no hubiera sido por Alexis Vega hubiéramos metido cuatro. Y además el autogol de Mateo Zuribe. Pero bueno. Tres a uno. Vamos a ir a Ciudad Universitaria. A pues no aguantar el resultado. Pero sí a jugar un buen fútbol. Y a pasar tranquilamente a la final. Creo que ya esta copa nos está quedando chica. Bueno. Más contra el América. Así que pues vamos al siguiente partido. Pues ahora estamos en Ciudad Universitaria. Para enfrentar al América de México. Al que vencimos en el Estadio Azteca. Tres a uno. Sin dificultades. Ahora sí. Vamos a ver qué tal nos va en casa. Cambiamos un poquito la alineación. Alguno que otro jugador descansa. Del otro lado el San Lorenzo venció tres a dos al River Plate. Pero lo que me gustaría es enfrentar al River Plate. El San Lorenzo se me hace un buen equipo. Pero creo que el River Plate puede ser un muy buen reto. Y puede ser un muy buen episodio. Así que esperemos y pueda ganar el River al San Lorenzo. Dos argentinos. Qué cosas. Qué cosas. Dos equipos argentinos contra dos mexicanos. Se enfrentaron en la fase previa. Y nos estamos dando la mano en el protocolo. Diego Lainez. Que ha tenido una muy buena participación. Y como era de esperarse muchos me dijeron que pues en el pasado episodio que debí de haber ido por la liguilla. Que debí de haber jugado. Pero como saben esta es la última temporada que haremos con Pumas. No quería que se hicieran muchos episodios. Ya quiero empezar el nuevo modo carrera con el nuevo equipo de la Liga MX. Pero bueno ahí está nuestra alineación. Togni Pizarro, Ávila Isijara, Mondragón Alaniz, Aguirre Cabrera, Vega y Nico Castillo. Sosa en la portería. Otra vez va Alexis Vega como delantero central. Aunque no nos ha dado pues el mejor rendimiento. De este lado está Marchesín, Colula, Álvarez, Valdés, Mares, El Chepe, Guerrero por ahí. Mateo Zuribe, Guirio Rodríguez, Sergio Romero, Diego Lainez y Andrés Ibargüen del lado izquierdo. Buen equipo eh. Un 4-3-3. Pues hoy van con todo. Hoy buscan el resultado. Buscan ganarme en casa. Pues por una diferencia aproximadamente de tres goles. Ellos metiendo tres me obligan a meter uno para empatar la serie y mandar a tiempos extras. Pero de momento pues están obligados a meter tres golecitos. Con dos no les alcanza. Ahí pues nosotros estaríamos en la gran final de la Copa Latina. Así que pues estaríamos cumpliendo pues nuestro objetivo a corto plazo. Llegar a la final. No pensé ganarla. No pensé que fuéramos a llegar a la final. Pero lo hemos logrado. Y ojo eh que aquí viene Alexis Vega que se quita uno. Le avienta un pase por ahí. Cabezazo. Se pierde una jugada. Qué cabezazo ahí. Tenía idea eh. Tenía idea. Le pega a Marchesin. Me parece. No. Al final es desviado. Al minuto 6 ya tuvimos la primera oportunidad. Pésimas noticias. Pésimas noticias. Rodolfo Pizarro se acaba de lesionar y se está tocando la rodilla. Lo podemos perder para la final. El mejor jugador que habíamos tenido en toda la temporada acaba de sufrir una lesión. Viene Vadillo a la cancha. Wow. Uf. Se viene difícil. Se viene difícil. Si perdimos a Pizarro. Uf. Se toca la rodilla. Uf. No me gusta para nada esto. Tiene que entrar Vadillo. Ya ni siquiera aparece. No salió caminando Pizarro. Puede ser una lesión grave. Puede ser muy complicado. Lo podemos perder para la final. Y eso no nos gustaría para nada. Pero bueno. No. Hay que luchar en contra de eso. Tocó mala suerte. Tal vez puede ser mala mía por ponerlo en un partido que ya estaba definido. Pero bueno. Que quién sabe si esté definido. Digo. A mi parecer no estoy jugando mal como para perder 3 a 1. Pero pues sí. Son focos rojos para nuestro equipo. Se va a Pizarro. Se toca de la rodilla. Pues ya veremos más adelante en el episodio. Qué tan grave es la lesión. Y si podremos tenerlo para la Copa Latina. Para la final de la Copa Latina. En caso de llegar. Estoy hablando muy rápido. Capaz que en una de esas nos gana el América. Así que 0-0. 21 minutos. Pero ya estamos perdiendo en el partido. Y ojo. Uy. Cabezazo solo. Tocni entra al área. Golazo. Del número 37 de cabeza. Vean ahí. Nico Castillo se da la media vuelta. Se quita de calla lateral. Y llega precisamente al momento. Como con un relojito. Con un cronómetro. Donde el pase iba a llegar. Mete la cabeza. Mete el primer gol al 40. El América no es rival. Para nosotros 4 a 1 estamos ganando. Sigue buscando 3 goles. Pero ahora. Pues nada más para empatar. Nosotros ya no tendríamos que buscar más goles. En teoría. Si solamente quisiéramos aguantar. Pero estamos jugando un muy buen fútbol. Y creo que va a servir anímicamente. Para demostrar al San Lorenzo. O al River Plate. Que somos un rival. El de temer. Que podemos ganar esta Copa Latina. Y pues imagínense. ¿No? Llevarnos a casa. En la última temporada. La Copa Latina. Ahora sí Alexis Vega. Tienes que meter el golecito. Alexis Vega no entiende. No entiende. No sé si ya estoy haciendo mal. Pero voy a hacer el cambio otra vez. Que hice por aquí. Se va a venir. Creo que no está Sosa. Así que vamos a dejar. Ahí Sijara de ese lado. Vamos a poner a Esprilla. Y vamos a meter a Maldonado. En el medio centro ofensivo. Y vamos a poner a Abadillo. Mejor como delantero central. Está teniendo muchos problemas. Alexis Vega. Tremendo lo que se acaba de perder. No me lo puedo creer. O sea. Aquí era el momento óptimo. Para ganar. Así que. Para meter gol. Para quitarte esa espinita. Alexis Vega está atravesando por un mal momento. También que había estado jugando en la liguilla. Digo. Bueno. No en la liguilla. Sino en la liga. Y también en la fase de grupos de Copa Latina. Hoy está quedando a deber un poquito. Pero bueno. 1-0. Seguimos ganando en Ciudad Universitaria. Y nada más. Faltan pocos minutos. Para que acabe este partido. Amigos. Se acabó el partido. Al final. Vencemos a la América. 1-0. Aquí en Ciudad Universitaria. No hubo más goles. Por ahí. Se están dando la mano. Y demás. Gol de Togni. Que nos da la victoria parcial de este partido. Y la victoria de la Copa Latina. Así que. Pues no queda más. Estamos en la final. Vamos a la pantalla de despedida. Buen partido el que acabamos de tener. Muy amigable. Muy bueno. Este. Pues vamos a la pantalla de despedida. También antes de despedirnos e ir a la pantalla. Un saludo a Tawalpan Cabrera. Que también siempre está por ahí viendo los videos. Vamos a la pantalla de despedida. Amigos. Pues cerramos con la dura noticia. De que. Rodolfo Pizarro. Pues sí. Su lesión era grave. Rotura de ligamento cruzado. Y en el FIFA son seis meses fuera. Se pierde la final de la Copa Latina. Se nos escapa uno de los mejores jugadores. Pero bueno. Ni hablar. ¿No? Aquí terminamos haciendo los entrenamientos. Y. Pues bueno. Ya di los saludos a lo largo de todo el episodio. Me despido. Aquí vamos a dejar. Nada más que antes de irme en los comentarios. Quiero ver los que pongan. Contra quién creen que nos va a tocar en la final. De la Copa Latina. Si contra el San Lorenzo de Almagro. O contra el River Plate. Que se puede poner un partidazo por ahí. Muy. Muy interesante. Así que amigos. Me despido. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Del modo carrera de Pumas. El que podría ser el último de la serie. En el próximo episodio. Lo veremos todo. La final de la Copa Latina. Ganamos. Y de goleada. Es fácil al América. En esta semifinal de Copa Latina. Así que amigos. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Del modo carrera de Pumas. Adiós.